Vamos con eso, veíse así Y llega el mix número cuatro ¿De qué? De los escogidos La fuerza mayor Y arraigamos con esto que dice Me dicen que hay una bella ciudad Allí quiero ir y tú ¿Se lo saben? En donde se enterra la felicidad Allí quiero ir y tú Allí los que moran jamás morirán Allí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Allí quiero ir y tú Mi cuero dice Allí quiero ir Allí quiero ir Allí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Allí quiero ir y tú Y bueno, bueno Con esto queremos agradar a todos ustedes Con mucho cariño Ya tú sabes, mi hermano Somos escogidos La fuerza mayor Ajá Ay, chay, 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 chay ¿Con qué podré pagarte? Vamos a volar de una vez agarrándome por favor Entonces dice Vamos a volar de una vez agarrándome por favor Si yo pudiera pagarte, señor ¿Cómo dice? Solo te adoro Vamos, mi gente, vamos, vamos Gracias, señor Por tu misericordia La cual ha sido para conmigo Solo te pido que no Eso Para llegar Para llegar A la patria celestial Y muchas cuentas Que yo tengo con mi señor Y yo te digo en esta noche Padre, gracias Por la vida Por la salud Por la salud, señor Muchas cuentas tengo Vamos Ajá Cántalo conmigo Esto así se lo sabe Y si quieren gatear conmigo Hágalo, no hay ningún problema Dice Muchas cuentas Escucha tu pueblo, señor Si pagar Eso Oye, Rudy Suéname esa trompeta, por favor Le daría Mi coro me dice ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo pie Oh, eso Porque toda Tu vida Tu familia Mi vida También Ahora les toca a ustedes Esta última parte Que dice Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte, señor Ya están listos A ver Los listos a cantar Que me digan fuerte Amén Ay, se escuche Mi hermano Emilio No se oye Mi hermano Ricardo No se que les pasa A los hermanos Quizá ya sienten frío O quizá sienten dolor Dolor de cabeza Estomacales O dolor del cuerpo No se que les pasa A los hermanos Bien, pero ¿Qué le decimos A la enfermedad? Afuera Al sueño Afuera A la pereza Afuera 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 Queridos hermanos Es por eso Que les invitamos A cantar Adorar A Cristo Jesús Porque no hay nada Que ofrecerle a Él Amén A ver Un grito de júbilo Ahí estamos Mi hermano Ricardo A ver Que se escucha Esta inahualá Un grito de júbilo Más o menos Solo mi ser Y mi corazón Vamos a decir Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas Vamos Ocúpalo pues Ocúpalo pues Yo te doy gracias Señor Por esta garganta Que te canta Noche y día Te amo Gracias Padre Porque al regreso Tú irás con nosotros Jesús Señal de acción De gracia Levanta tu mejor Aplauso al Rey Señal de acción De gracia Con esto le decimos Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Con uno más